Belén Rock, colaboradora de Salva Mediario y Tertuliana en la gran mayoría de los programas realities de Telecinco, ha sufrido un accidente que podría mantenerla alejada de la pequeña pantalla durante meses. La protagonista ha publicado en su cuenta oficial de Instagram todo lo sucedido. Tal y como ella misma ha contado a sus seguidores a través de una historia en cuenta de Instagram, ha sufrido una aparatosa caída fracturándose la tibia y el peroné por lo que ha tenido que ser intervenida de urgencias. Cabe recordar que la protagonista acudía el pasado sábado al Deluxe y realizaba demoledoras declaraciones sobre su pasado involucrando con ello al propio Jorge Javier Vázquez. Belén Rock en el Deluxe, el único trío que he hecho en mi vida ha sido con Jorge Javier Vázquez. La colaboradora enemiga íntima de Antonio David Flores se sometía a preguntas de Conchita y una gran mayoría de ellas iban directamente a saber sobre su vida más íntima y personal. Belén Rock confesaba que estuvo más de dos años sin comprarse ropa interior, concretamente Bragas ya que en Telecinco dejaron de llamarla quedándose sin trabajo. Este trabajo es así y hoy estamos todos los días en los platós de televisión y un buen día pueden dejar de llamarte, confesaba la amiga íntima de Rocío Carrasco. Belén continuaba contando que en una ocasión tuvo un sueño erótico con un colaborador de Sálvame refiriéndose a Kiko Jiménez actual pareja de Sofía Suez Kun. Fue un sueño de lo más real y creo que estábamos muchos de nosotros realizando una orgia. He realizado solo un trío en mi vida y ha sido con Jorge Javier Vázquez, el asunto comenzó cuando salimos a comer y después de copas acabamos en casa de Jorge un hombre del que no voy a dar nombre, Jorge y yo y nos metimos en el jacuzzi. Comenzamos el tonteo pero yo terminé saliendo ya que la cosa se puso muy caliente entre ellos. Belén Rodríguez La tertuliana aseguró que desde hace años tiene una gran relación con la vidente Esperanza Gracia y con el maestro Joao. Jamás he hecho magia negra pero sí debo confesar que a mis enemigos los tengo congelados para impedir que me hagan daño. En una ocasión congelé a un amigo y este tuvo un accidente de tráfico y estuvo muy sárabe. Cogí miedo y estuve durante más de cinco años pensando que había sido por mi culpa. Después llegué a la conclusión de que el accidente había sido fortuito y continúe poniendo los nombres y apellidos de todos mis enemigos y los tengo metidos en el congelador de mi casa y de la casa de algunos de mis amigos para que la chica que viene a limpiar no me los tire ya que limpiando el congelador, sin saberlo ha llegado a descongelar a muchos de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!